Bueno, pues yo arranqué al semestre educativo en línea, donde se espera que dicho semestre de buenos resultados derivado a que los docentes y los alumnos ya tienen experiencia de trabajar en línea, esto a consecuencia de el COVID en el semestre anterior, cuando, bueno, sorprendió, cuando sorprendió a todo mundo esta pandemia. El ingeniero Nazario Martínez Castillo, coordinador de zona del COBA, dijo que los resultados evaluativos de el semestre en línea, se estarán dando constantemente, cada mes y cada mes y medio, con el propósito de no descuidar a los alumnos en su aprovechamiento educativo, y posterior a ello, bueno, vendrían a hacer evaluaciones en más forma semestral, COBA, así lo indicó el ingeniero Nazario Martínez Castillo, coordinador de zona del COBA. Ya estamos iniciando el nuevo ciclo, efectivamente es un ciclo con experiencias nuevas, derivado de que, pues estamos trabajando en línea con los alumnos, estamos en otros, estamos utilizando las diferentes redes sociales, en el caso de WhatsApp, en el caso de los alumnos que no tienen computadora o que no tienen un celular con los medios que se requieren para poder observar las clases con los maestros. Entonces, iniciamos, pues un ciclo nuevo, nuevo en el sentido de la forma en que vamos a trabajar. Hubo una preparación antes, se les dio capacitación a los maestros para que utilizaran varias de las redes sociales para poder tener contacto con los alumnos. Los alumnos de nuevo ingreso, ahorita se les está creando ya su correo electrónico oficial, con el propósito de que puedan tener comunicación directa a través de las redes o de la plataforma que ha generado el colegio de bachilleres, quienes puedan, quienes tengan la oportunidad de poderlo hacer y quienes no, pues bueno, se va a estar trabajando con los maestros a través de las diferentes medios, como el caso del WhatsApp, que es algo más simple que en un momento determinado el alumno puede acceder. Y pues hoy ya traemos la experiencia prácticamente del semestre anterior, más lo que en un momento determinado aprendimos del semestre anterior para poder manejarnos con los alumnos. ¿Se piden una evaluación primaria sobre el nuevo semestre? A nosotros, de hecho, cada mes y medio estamos evaluando los resultados. Tenemos tres evaluaciones. La primera evaluación, donde evaluamos la primera parte del semestre, la intermedia y la final. Entonces, esperamos en un mes y medio, pues evaluar. De hecho, estamos evaluando, los planteles están evaluando continuamente para ir viendo el avance que vamos teniendo. Alumnos que se nos quedan atrás, pues a través del teléfono y en un momento determinado, visitas domiciliarias para ver qué es lo que está pasando con el alumno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!